Hola que tal, sabes quien llama? Perdona por el horario, yo prometí no molestar pero te pienso a diario Oye ten calma no cuelgues y escúchame un momento Que esto no es fácil, los nervios me matan y me quedo sin aliento También le falla el juramento que un día te hice y que dices Crees que puedas perdonarme, volver es imposible como vivir con la culpa Alguien como tu no volveré a encontrarme nunca La forma en que entendías mis locos sueños de fama La química que actuaba cuando estábamos en cama Extraño tu sonrisa y tu manera de hacer drama Con lágrimas de sangre hoy se no dañas a quien amas Hola que tal, sabes quien llama? Perdona por el horario, yo prometí no molestar pero te pienso a diario Oye ten calma no cuelgues y escúchame un momento Que esto no es fácil, los nervios me matan y me quedo sin aliento Es cierto que alguien más está en tu vida No es cierto que tú me hayas olvidado Incierto es lo que hubiéramos pasado Solo quiero escuchar que por fin me has perdonado Hoy no te dejo en paz y gracias por escucharme Me llevaré el recuerdo de tu voz siempre en mi mente Adiós hasta nunca de tu eterno enamorado Si hoy tuviera un deseo sería volver al pasado Hola que tal, sabes quien llama? Perdona por el horario Yo prometí no molestar pero te pienso a diario Oye ten calma no cuelgues y escúchame un momento Que esto no es fácil, los nervios me matan y me quedo sin aliento Te perdono, pero esto se terminó Pero esto se terminó Si, 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 si Ese mano es ratalaya Me toco en los controles Danny E.P. The Producer